Hola amigos, ¿qué tal? Estamos aquí con una nueva nota. Esta vez es muy triste, ya que es una noticia. ¿Por qué no nos están alegres? Pues no sé. ¿Quién es como muy alegre para contar? No, no, estoy. Yo siento que no sería algo que tienes que hacer. No, no, estoy de modo serio alegre por contar esta historia porque aquí no estoy nada. No, más bien estoy anonadado, amigo. ¿No te ha pasado cuando estás así como en shock pero actúas normal? Algo así. Pues esta noticia pasó en Bolivia. Hemos entendido que un grupo de estudiantes en una universidad se aglomeraron. Estaban como protestando. Estaban un montón, pues, numerosamente, pues. Oh, estaban en bola. En bola, sí, en pocas palabras. ¿Quieres más de bola, cabrón? Bueno, pues sí. Es que iba a usar palabras más sofisticadas. Sí, eres muy inteligente, Daniel. Es lo que me encanta decir. Bueno, este, lo que pasa, amigos, es que mueren tres estudiantes tras caer a un cuarto piso en medio de protestas, con lo que vimos. Se aglomeraron y hicieron que el barandal del cuarto piso se quebrara y cayeron. Realmente aquí vemos las imágenes, son muy perturbadoras, muy feas. ¿Ya viste? A ver si YouTube por el tiempo no censuran el video. He visto ahorita que han subido videos sobre este caso y no los han eliminado. Pero sí, sí se ve muy feo. Es algo feo. Sí, es algo feo, realmente. Yo no dejaría, mis hijos. Sí, ¿tú qué opinas sobre esto? Eran personas jóvenes, entre ellos tres estudiantes de ocho que cayeron al piso, desde el cuarto piso. Tres murieron. Tengo entendido que son dos mujeres y un hombre, ¿no? Sí, es lo que leí, le nota igual. ¿Tres mujeres y un hombre? ¿Y tú qué opinas respecto a esto? Mi colega aquí, nuevamente, si no saben quién es, pues ya ha participado en dos videos. Está pasando, está pasando, es nuestro gerente y producción. Y todas las personas, un saludo. Están pasando, les mandamos muchos saludos a todos, a todos los que comentaron en nuestros anteriores videos. Sobre todo que le comentaron a Damiro López. Malos y buenos. Malos y buenos comentarios. Muchas gracias por sus sugerencias. Y recuerden, aquí estaba Damiro, a un lado de mí estaba Damiro López, experto en videojuegos móviles. Y en casos relacionados con cosas de YouTube, ¿no? Realmente, es un placer tenerte aquí, Damiro. No puedo, no puedo. Disculpame por no presentarte. ¿No me dices de mi gorra nueva? Ah, sí, tengo una gorra de la Virgen. Muy bueno. Pero no soy católico. Estaba, me pasó como cuatro de aberes. Bueno, pues ya hablando del tema. Estamos desviando de la tema. Estamos desviando del tema. Ok, para todos los temas. Pero es que tienes que... Cuando comenzaban, nunca hay que confiarnos de los cualquier barra de Madrid. O sea, confíense, pero este día llegan demasiados. ¿Cómo dices tú? Se estaban grumando. Aglomerando, sí. Aglomerando. Haciendo bola. Haciendo bola. Haciendo fiesta. No, no. No fiesta, pero pues... Una protesta. Un protesta. Dicen, esto pasó en Bolivia, como les digo. La universidad tiene el nombre. Ahorita lo buscamos, amigo. UPEA se llama. Sería aquí, como en México, que tenemos la UABC. Tenemos el UNAR. Oh, es como un colegio. Ajá. Es una universidad autónoma. No entiendo las siglas. ¿Dónde está la policía? ¿Cómo dejas un grupo de ese candidato de personas juntarse? Pues ya ves que la policía siempre llega al último en todos los casos, ¿no? Y pues aquí también no fue la excepción. Lastimosamente. Si escuchas algo de atrás, tenemos otro video filmando acá atrás. Sí, aquí estamos en un estudio donde todos están filmando cosas diferentes. De hecho, están también filmando las series de Webhouse, ¿no? Una de donde sales tú. Ah, sí. En el primer episodio. Más yo, más yo salgo, tú salgo. Más tú con tus humor, tus chistes y todo. Los que los sugiero que lo vean en el... Que aquí está en el canal, amigos, para que le vayan a dar una checadita. Y pues lastimosamente, como les estamos diciendo, pues lástima que pasó. Es una triste noticia. Sobre todo allá a nuestros camaradas de Bolivia. Les mandamos un afecto y un abrazo, ¿no? Sí, 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 como... Unas condolencias. A las familias lo que pasó, es algo triste. Y algo que quieres finalizar, amigo, con una opinión personal para terminar el video. Sobre estas personas que lamentablemente fallecieron. O sobre las personas que estuvieron en la escena. No hay que ser mola en estos tiempos. Uff, ahí tenemos un caso de coronavirus pasando por encima. No hay que ser firma... Oh, no, pero I can't take that. I'm sorry. No hay que ser mola. No te confíes de las pinches barranales nunca. Siempre. Está recatado, ¿no? Bueno, pues aquí finalizamos el video. Pues como una pena, es una desgracia que lo que pasó. Pero pues ojalá que esto sirva de lección, ¿no? Como digo siempre. Que sirva de lección para que... Lección. No, no. No, no. No, no. Pero sí, que las personas... Las personas que están muertas, que lección no han ido. No, las personas que estuvieron en la escena, que no perecieron. Que aprendan, hayan aprendido una validación de lección de que ojalá... Que pues fue algo malo, ¿no? Para ellos. No, sí fue algo malo, pero pues... Estamos en pandemia todavía. Sí, estamos en pandemia. Y ustedes saben que procuren no salir de casa. Y lo más que se puedan quedar en los lugares, ¿no? Al menos que sea algo importante que hacer, ¿no? Como les digo. Yo espero que lo de... Lo suporte de esto fue tan importante que... Se fueron, pues, vidas. Sí, se fueron tres vidas, amigo. Desgraciadamente. Sí. Desgraciadamente. Bueno, amigos, pues ahí estamos en contact. Cuídense mucho, amigos. Ya les mandamos saludos a todos. Y gracias por apoyarnos, ¿no? Y ahí estamos en el nuevo podcast. Adiós. Y un saludo desde el parte de Franco. En el parte de Franco y a todos los de la serie de Webhouse, ¿no? Y a Esteban que se recupera pronto porque se dio un putazo en la bicicleta. Y pues ahí nos vemos. Adiós.